Para todas las ingenieras del mundo Sufio Records presenta a sus artistas exclusivos Con mucho cariño para ti, Grupo Nueva York Son mucho tan nervioso y tan pronto han pasado los años Se va a maquiar en sus quince años, está viviendo ya Mi niña consentida lo siento, me pregunta cada fin de semana ¿Qué secretos guardará en su cuarto? ¿Quién será? Grupo Nueva York Búscalo, está en todas las plataformas digitales